¿Qué es la enfermedad que se contagia? Lo que se hace es buscar los contactos que estuvieron en contacto con esa persona y ahí se les pregunta cómo está el estado de salud. Se revisa su estado inmunitario. Si es una persona que nació después del año 67, sabemos que requiere tener dos dosis de vacunas. Si no las tiene, se actualiza su carnet de vacunas y también se le advierte de la consulta en forma inmediata frente a la aparición de los síntomas que se les explica cuáles son. Es un trabajo de hormiga, pero que hasta ahora ha permitido que en el país se puedan hacer bien las cosas. Y recordemos lo que pasó en abril cuando pudimos y se logró que quedaran en esos nueve casos que tuvimos todos secundarios a contactos con personas infectadas. ¿A qué tendrían que prestar atención? ¿A qué tipo de sintomatología tendrían que prestar atención? Bueno, los síntomas clínicos de sarampión inician como cualquier enfermedad respiratoria, con fiebre, con mucho resfrío, conjuntivitis, los ojos rojos sobre todo. Y bueno, tos, estornudos y recién al tercer o cuarto día aparece la erupción. Ese es el diferencial tal vez con otro tipo de enfermedad, digo, para tener en cuenta el momento que podamos tener contacto con alguna persona. Es que al principio es muy parecida a cualquier otra infección respiratoria, por eso que aquí el antecedente del contacto cobra mucha importancia o el antecedente de viaje.